Este reclamo, este grito, es para recordar, para no olvidar, la falta de igualdad, respeto, justicia y libertad. Esta es la protesta por todos aquellos que consideran más nuestros sentimientos y estructuras de pensamiento. A todos ellos decimos, que de siempre nos quedemos presentes para amar en el mundo, en lugares enteros, en lugares de racismo, en lugares exigentes y en los ciudadanos sociales. El libro de todo correcto francista llamado Stade, una autoridad que recibe un pulmón. Con este seguidito, esta es la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!